¿Qué tal? Soy Jesús Guerra, bienvenidos a mi canal. Hoy les comento dos películas, La Bruja y El Faro. Sí, hoy les comento dos películas, La Bruja y El Faro, ambas de un realizador extraordinario, Robert Eggers, nació en 1983, es decir, para que nos ubiquemos y lo ubiquemos a él en el tiempo, nació tres años después del estreno de la película El Resplandor de Stanley Kubrick. Y esto lo menciono porque a pesar de tratarse de filmes muy diferentes los tres, comparten algunos de sus temas centrales. Comienzo entonces con La Bruja, de 2015, cuyo título completo en inglés sería traducido La Bruja, una leyenda de Nueva Inglaterra, la cual está ubicada en el año 1630. Inicia con el destierro de William y su familia, compuesta por su mujer Catherine y sus hijos Thomasin, Caleb y los dos más pequeños, Mercy y Jonas. No conocemos el motivo exacto, pero fue por desacuerdos religiosos entre William y las autoridades de la colonia de Nueva Inglaterra en la que vivían. Cuando ya están suficientemente lejos del pueblo, se asientan en un valle que limita, por supuesto, con un bosque. Pronto ya habitan una pequeña cabaña de dos pisos y Catherine ha dado luz a un bebé llamado Samuel. Pero poco después, una serie de calamidades que empiezan con la misteriosa desaparición del bebé se suceden una tras otra, llevando a la familia a una crisis espantosa. Hay que tener en cuenta el contexto material y cultural en el que se encuentran. Viven aislados en una cabaña claustrofóbica, rodeados de los peligros del bosque y sobre todo en un ambiente hiperreligioso que en lugar de iluminarles el camino, les oscurece el mundo. Pues en ese universo todo proviene del pecado y del mal, con mayúscula, y de su personificación, el demonio. El diablo acecha en cada rincón, tras cada árbol, en cada pensamiento impuro. El diablo puede estar en una liebre que los mira, en un macho cabrío medio enloquecido, en las sombras de la noche, en el crujir de las ramas, en los deseos inconfesables, en el desasosiego de las hormonas adolescentes, en el dolor de una pérdida, en una mentira, en un acto de cobardía. En ese mundo puritano y represivo en que vivían, se podía llegar a la locura con extrema facilidad, porque su contexto, la visión de la realidad que tenían, era de por sí enloquecido y enloquecedor. La bruja cumple con la característica fundamental para ser catalogada como una obra fantástica, siguiendo los lineamientos de la literatura fantástica. Debido a su gran ambigüedad, nos permite dos interpretaciones diferentes de los hechos narrados, una racional o natural, y otra irracional o sobrenatural. El espectador puede escoger con qué clave interpreta lo visto, pero lo verdaderamente importante es el choque permanente de ambas interpretaciones de manera simultánea. Eso es lo que genera extrañeza y a veces confusión, esa placentera incomodidad de lo fantástico. El guión está muy bien escrito, y para crearlo, Egger realizó una investigación histórica acerca del tema, y utilizó en los diálogos fragmentos provenientes de documentos de la época en que está ubicada la historia, aproximadamente 60 años antes de los famosos juicios por brujería de Salem, Massachusetts, los cuales tuvieron lugar entre febrero de 1692 y mayo de 1693. La ambigüedad de la película se debe no solo a la voluntad del realizador de insertar su cinta en lo fantástico, sino que ambas caras de la moneda le interesan, tanto la mentalidad de la época y su aspecto psicológico, como el imaginario sobrenatural de ese periodo. Esa que vemos representada en la pantalla era la mentalidad de la gente en ese tiempo, esos eran los miedos que tenían los puritanos, ese era el ambiente que se respiraba, y eso para mí es lo verdaderamente aterrador de esta película. Robert Eggers solo había dirigido un corto en video en 2007 y otro corto en cine en 2008 antes de dirigir La Bruja, su primer largometraje. Sin embargo, había trabajado en varias cintas como diseñador de producción, en otras tantas como diseñador de vestuario y en otras como director de arte, tres aspectos fundamentales en esta película, bellísima de su manera, junto con la estupenda fotografía de Jarin Blaschke, aunque la verdad no tengo idea cómo se pronuncia realmente el apellido, y a una impresionante iluminación. Además de la muy inquietante música de Mark Corbin. Ahora pasamos al Faro de 2019. La historia se desarrolla en la década de 1890 y los personajes centrales se reducen a dos, Thomas Howard y Thomas Wake. El primero es un hombre joven, exleñador, que ha decidido probar suerte en otros oficios, o por lo menos eso dice en un inicio, y el segundo es un hombre mayor, marinero retirado, que ha sido cuidador de Faro desde hace años. Dos desconocidos que, según está programado, trabajarán y vivirán juntos durante un mes, cuando reemplazarán al joven ayudante. El Faro, por cierto, se encuentra en una isla muy lejana de Nueva Inglaterra. La relación que establecen solo es cordial a veces, cuando el carácter de ambos, pero sobre todo de Wake el mayor, lo permite. Wake, además, es un explotador que con frecuencia humilla a Howard. Las cosas se complican cuando una tormenta impide que llegue a la isla el barco que iba a recoger a Howard y a reabastecer de viveres a Wake. En esas circunstancias, Howard tiene sueños y visiones relacionados con las leyendas de los hombres de mar, que pronto empiezan a manifestarse en la realidad. Para la filmación, el realizador contó con la colaboración del mismo equipo central de su cinta anterior, es decir, el mismo diseñador de producción, la misma editora, el mismo director de fotografía, el mismo músico, etc. Por lo que visualmente el faro es tan impresionante como la bruja, o quizás más, porque el faro se filmó en blanco y negro, y en un formato casi cuadrado como en las películas antiguas. Y así como algunas tomas de la bruja parecen pinturas, las del faro parecen fotografías de fines del siglo XIX. La minuciosidad del diseño de producción es increíble y logra un realismo sorprendente. Y el formato cuadrado de la imagen, además del efecto estético y temporal, vuelve las escenas más claustrofóbicas. Pero independientemente de las características propias del argumento de estas dos cintas, el tema es el mismo, y es el mismo de resplandor, como lo dije al inicio. El desmoronamiento de una familia, o en el caso del faro, de un equipo mínimo de trabajo, en condiciones de aislamiento extremo y prolongado, y sus efectos psicológicos, teniendo en cuenta el mundo mental de los personajes. Claro que en El resplandor, ni Stephen King ni Stanley Kubrick le dieron la opción al lector-espectador de interpretar los hechos contados. En cambio, en los dos filmes de Roger Eggers, la ambigüedad en la narración sí nos permite elegir. Esa ambigüedad finalmente enriquece las dos películas. Porque sin importar la interpretación final que escojamos, al ver estas obras podemos apreciarlas desde los dos puntos de vista de manera simultánea. También debo mencionar que en ambas películas, Eggers logró estupendas interpretaciones de sus actores. Y hay que agregar que hizo sus películas con muy poco dinero. La primera costó 4 millones de dólares y la segunda 11. Ambas películas me parecen de una belleza impresionante. La bruja se puede ver actualmente en Netflix y El faro se puede comprar o rentar en Apple TV, en Amazon y seguramente en otros lugares más. Para mí, estas dos películas de Robert Eggers son imprescindibles. Así que les doy 5 claquetas a cada una. Si les gustó este video, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones, hagan sus comentarios en la parte de abajo y lo compartan en sus redes sociales. Gracias y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!